Si quieres saber cómo vender en Etsy, en este vídeo no solamente te voy a enseñar a crear tu cuenta y tus productos en esta plataforma, sino que al final del vídeo también te voy a decir cada cuándo pagan, cuánto te cuesta vender, cómo puedes enviar tus ventas, qué debes de hacer con el SAT y todas aquellas dudas y tips que te van a ayudar a vender mucho más. Así que quédate. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Diego Cavazos y todas las semanas comparto contenido sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces. Así que si alguno de estos temas es de tu interés, por favor considera suscribirte. Y bueno, pues Etsy es una plataforma internacional en la cual podemos hacer desde México envíos a cualquier parte del mundo prácticamente y donde regularmente se pueden publicar productos handmade o hechos a mano. La verdad es que es una plataforma que ha estado creciendo mucho y mucha gente me ha estado preguntando cómo poder vender en ella. Así que en este vídeo, como lo mencioné, al inicio te voy a decir todo lo que debes de saber para poder crear tu cuenta en esta plataforma. Pues que te puedas registrar, que puedas dar de alta tu producto, algunos detalles sobre la plataforma. Pero al final del vídeo también estaremos viendo las principales dudas como cada cuánto pagan, cuánto me cuesta vender, cómo hago para enviar mis ventas y también te voy a decir varias cosas que debes cuidar mucho si quieres realmente tener éxito en la plataforma. Así que espero puedas quedarte hasta el final y pues comenzamos. Pues muy bien, para poder vender en Etsy, lo primero que debes de hacer es entrar como tal a la plataforma. Yo te voy a dejar en la parte de abajo el enlace a la misma, pues para que puedas navegarla, que veas un poquito sobre ella, ya conozcas por ahí qué tipo de productos se venden y en la parte de abajo, justamente ahí en las opciones de los menús que vienen, encontrarás una que dice vender en Etsy. Hay que dar clic en esta opción, pues para que nos permita continuar. Aquí ya nos lleva a la pantalla prácticamente donde digamos que los vendedores se registran. Hay que nada más darle un poquito para abajo. Te darás cuenta que existe ya un menú que te habla de tarifas, herramientas, ayuda, etc. Lo podrás ver más adelante. Por ahora lo que queremos hacer es registrarnos. Así que vamos a dar clic donde dice abre tu tienda de Etsy para poder continuar. En este caso yo no tengo cuenta. Hay que poner un correo electrónico si tú no tienes cuenta. Puedes ingresar con Google, Facebook o con tu cuenta de Apple. Aquí yo pongo un correo nuevo, un correo que voy a dedicar a este negocio y le voy a dar continuar. Entonces en ese momento nos va a permitir finalmente crear la cuenta con este correo. Nos va a pedir ya datos adicionales como tu nombre y también una contraseña que debas de asignar. Regularmente es importante agregar minúsculas, mayúsculas y algún signo especial para que se contemple como una contraseña segura. De hecho esto damos clic en registrarnos y prácticamente nos va a volver a llevar a la pantalla justamente que estábamos antes. Y vamos a ir nuevamente a este botón que estaba en la parte del medio. Vamos a dar la página un poquito para abajo. Y vamos a dar clic nuevamente donde dice abre tu tienda de Etsy para que ya nos permita iniciar el flujo. ¿Qué datos nos pide inicialmente? Pues que podamos definir como primer paso el idioma de la tienda. También nos pide que definamos el país de la tienda. Mira aquí si quieres ver los idiomas que tienes disponibles pues son estos. La verdad es que creo que son bastantes y los países prácticamente vienen casi todos. Igual la divisa ya viene preconfigurado porque entiende de donde estoy dándome de alta. También te pregunta si vendes a tiempo completo, si vendes a tiempo parcial pero quisieras vender a tiempo completo. O si vendes a tiempo parcial y estás a gusto con eso, selecciona la que más se ajuste contigo y le das en guardar y continuar. Nos llevará al segundo paso donde vamos a escribir el nombre de nuestra tienda. Pues básicamente es como quieres que la gente vea el nombre de tu tienda como tal dentro de la plataforma de Etsy. Pon un nombre, yo le voy a poner prueba Lorde Commerce y le voy a dar en guardar y continuar. Si está disponible pues nos permite continuar, si no pues nos pide que lo cambiemos. Ahora aquí vamos ya a agregar un artículo a nuestra tienda. Damos clic en agregar un artículo y lo primero que nos pide son imágenes. Lo que me gusta de Etsy es que ya nos va poniendo como esos ejemplos en gris de cómo son las imágenes ideales. De frente, laterales, interiores, fotografías que estén comparadas con algún otro artículo para que se puedan dimensionar los tamaños. Recuerda ya te he dado muchos consejos en otros videos de Marketplaces sobre que las imágenes deben de ser buenas. Deben de mostrar los detalles del producto, fondos blancos preferentemente, que haga que el cliente pueda dimensionar su tamaño. Ya sea que pongas a alguien utilizando el producto o bien que pongas el producto al lado de una regla o en comparativa con una lámpara o algún otro artículo para que la gente pueda dimensionarlo. Entonces, agrega las imágenes pues para que nos permita continuar. También nos permitiría agregar si quisiéramos un video, si tuviéramos un video del producto pudiéramos hacerlo en esta parte. Y después hay que agregar la información del anuncio. Anuncio se refiere precisamente a producto para que no nos confundamos. El título, como siempre, tienes que tratar de integrar palabras clave, palabras que la gente suele utilizar para buscar este tipo de productos. Porque recuerda que eso nos ayuda a que se posicione mejor y a que aparezca. También hay que poner si el producto lo hiciste tú, si es un producto que ya está terminado o no. La fecha también. Ingresar la categoría que sea más afín al producto. Aquí nosotros pues no encontramos una categoría de pañaleras. La verdad es que sabemos que Etsy es una plataforma de productos un poquito más artesanales. Así que pusimos en la categoría que más se asemejaba, que era la categoría de mochilas, para que nos permitiera continuar. Y una vez asignada la categoría, pues básicamente son información adicional a la que hay que agregar sobre el producto. Como el color principal del producto que estamos por vender. También si tenemos algún color secundario, importante agregarlo. Estilo, pues en este caso minimalista, ocasión. Esto es bien importante porque esto nos puede ayudar también a que Etsy pueda relacionar nuestro producto con otros. Y de eso pues pueda mostrarse también en otras búsquedas o en otras categorías. Opciones de renovación. Es decir, si quieres que este anuncio se renueve automáticamente. Te lo voy a explicar más adelante. Pero básicamente los anuncios duran cuatro meses. Si no lo renuevas, se van a dar de baja. Entonces tú puedes seleccionar que siempre se renuevan en automático. Y también puedes mencionar si es un producto físico o un producto digital. La descripción es bien importante, como también siempre la he mencionado. Intenta ingresar toda la información súper completa de tu artículo. Para que la gente pueda aclarar todas sus dudas ahí. Tamaño, tipo, medidas, forma de entrega, principales dudas, temas de garantía. Todo lo que puedas ingresar ahí va a ayudar a que la gente aclare sus dudas y pueda comprarte. Aquí también si tienes socios de producción los puedes agregar en esta opción. Recuerda que a veces decimos que esto está hecho en conjunto con indígenas de la sierra. Aquí puedes tú como dar un poquito más de contexto sobre con quién es que fabricas estos productos. Que te digo regularmente son productos artesanales. Etiquetas también bien importante. Las etiquetas son palabras clave que vayan relacionadas con nuestro producto. Y que nos ayuden a que los usuarios puedan encontrarlos más fácilmente. Agrega, no todas las que puedas porque están limitadas a 13. Pero todas las que estén más relacionadas a tu producto. Todas las etiquetas que puedas que estén relacionadas a tu producto. Tienes hasta 13 opciones. Tanto en las etiquetas normales como en la de materiales. Aquí viene lo bueno porque aquí es donde asignamos el precio. Haz bien tu cálculo. Etsy sus comisiones son relativamente bajas. Pero contempla más o menos que te van a estar quitando por ahí de alrededor del 10% por venta. Para que así puedas calcular bien tus precios. Bien importante que si tienes variantes también las puedas agregar en esta pantalla. Es decir, si yo manejara una pañalera azul o celeste. Aquí añadiría que tengo otro color de pañalera. Para que los usuarios al momento de que entran al producto. Pues puedan ver y elegir otra variante dentro del mismo producto. Y esto para evitar hacer productos duplicados. También si tienes personalización en tu producto. Imagínate que yo le pueda decir a la gente. Oye pues yo te permito poner el nombre de tu bebé en la pañalera. O los apellidos de tu familia. Yo encendería esta opción de personalización. Y justamente en este recuadro ponemos. Pues que es lo que le queremos preguntar a la persona, al cliente. En este caso yo le pondría. Añade el nombre de tu bebé. Y como lo vemos en la derecha. Es como el cliente, el usuario va a estar viendo. Esa opción de personalización en el producto. Así que tú decides agregarlo. Ahora bien importante Netsi. El envío nos encargamos nosotros. Igual más adelante te lo voy a como clarificar. Pero realmente somos nosotros quienes nos encargamos de enviar. Así que sé muy claro. En el país de origen. Cuántos días te tardas en tener el producto listo. En con qué compañía de transporte estás enviando. Más o menos cuánto se tarda esa compañía en envíos nacionales. Si te fijas aquí viene la opción para configurar México. Que es la que estoy configurando ahora. Y cuánto cuesta el envío, por ejemplo, nacional. En este caso yo estoy poniendo que el envío nacional va a ser gratis. Pero el envío internacional sí le voy a poner un precio de 200 pesos. Y voy a aumentar el tiempo que regularmente tarda en días laborales en llegar. Bien importante que agregues eso. Y que seas muy claro. Porque si te compras de otra parte del mundo. Pues que la gente tenga una expectativa real de cuánto se va a tardar en llegarle. Y muy bien. Pues prácticamente aquí. Si tienes un código arancelario lo puedes agregar en esta parte. Y también pues aquí ya nos da una vista preliminar de cuánto sería lo que un cliente de México. O un cliente internacional estaría invirtiendo en caso de que quiera comprar nuestro producto. Una vez llenados toda esta información. Damos clic en guardar y continuar. Y nos va a llevar a la siguiente ventana. Donde únicamente confirmamos el producto que acabamos de añadir. Aquí podríamos añadir más. Si queremos continuar con la configuración de nuestra tienda. Damos en guardar y continuar. Y prácticamente aquí lo que nos pregunta es cómo vas a recibir tus pagos. Pues aquí vamos a agregar la información de nuestra cuenta. Prácticamente es la información bancaria. Que necesitamos agregar en este momento. Para que nos permita continuar. Y pues ya agregada la información. Únicamente damos en guardar y continuar. Para que nos deje ir al siguiente paso de configuración. Aquí nos va a pedir que verifiquemos nuestra identidad. Hay que cargar imagen de nuestra identificación. Así que aquí pones que vas a subir tu credencial para votar. Adjuntas el archivo y le das en guardar y continuar para que nos permita. Y por último nos va a pedir una tarjeta de crédito. Esto es porque nos van a hacer un pequeño cargo. No en este momento. Pero si más adelante. Correspondiente pues al producto que estamos cargando. Ok. Más adelante te voy a decir cuánto nos cuesta vender en Etsy. Y justamente ese es el cobro que nos hace Etsy en este momento. Recordemos que Etsy nos cobra por dos cosas. Nos cobra por publicar. Y también nos cobra una pequeña comisión por ventas. Más adelante te digo que lo vamos a ver. Nos está pidiendo la tarjeta para hacernos el cobro. Correspondiente a los artículos que estamos cargando. Ok. Como nada más estoy cargando un artículo. Nos va a hacer únicamente un cobro. Te cobra por cada SKU. Es decir. Si yo cargara esa mochila pañalera. Y aparte pongo otras tres variantes de diferentes colores. Cada color es un SKU. Es un código distinto. Me estaría cobrando ese .5 por cada uno de ellos. Así que llena la información. No te preocupes. Realmente el cargo es bajo. Y le das clic en abrir tu tienda. Ok. Una vez hecho esto. Va a empezar a procesar la información Etsy. Nos tiene que salir como esta animación que se está mostrando en este momento. Y cuando salen las palmas. Significa que nuestra tienda ya está creada. Aquí la podemos ver. La verdad es que está muy básica. Te recomiendo ponerle una imagen. Probablemente la anjoa no te gusta como se ve el nombre. Pues cambiaselo si no te gusta. Obviamente se ve solita. Porque nada más tenemos un producto. Hay que agregar más productos. Pero vamos arrancando. Ok. Una vez que tenemos nuestra tienda. Vamos a ver ahora. Las demás opciones que nos aparecen dentro de la plataforma Etsy. Para que conozcas un poquito mejor el administrador. Para esto vamos a donde dice editar tienda. Y vemos el administrador prácticamente de la misma. Donde vamos a irnos opción por opción. Para decirte pues de qué se trata. En la de arriba dice panel. Panel prácticamente lo que nos va a mostrar es el total de visitas. O sea, total de personas que han visitado nuestra tienda. Cuántos pedidos tenemos. Cuántos ingresos llevamos. Es información muy general del desempeño de la misma. También tenemos la opción de anuncios. Que como te digo los anuncios prácticamente son los productos. Que duran cuatro meses publicados. Y si no pusimos que se renueven automáticamente. A los cuatro meses se van a quitar. Mensajes. Bien importante estar atento de los mensajes. Porque esto nos evalúan. Y nos puede ayudar a subir o bajar como vendedores. Pedidos y envíos. Aquí puedes también gestionar tus pedidos. Cuando tengamos órdenes. Pues aquí nos van a estar apareciendo. Si tenemos nuevas órdenes y órdenes completadas. Aquí lo podemos ver en estos tabs. Esto es lo que te menciono de vendedor estrella. Evalúan diferentes cosas o aspectos. Como la velocidad de respuesta. Valoraciones. Los envíos. Cantidad de pedidos y ventas. Y si cumplimos con esto que aparece aquí. Nos destacan como vendedor estrella. Obviamente un vendedor estrella. Pues da muchísimo más confianza hacia los compradores. Que un vendedor que no lo es. Así que. Pues es una muy buena opción. Buscar ser un vendedor estrella. Para tratar de vender más. En nuestro sitio de Etsy. También está la parte de estadísticas. Que básicamente. Pues ahí lo que vemos. Justamente lo que menciona. Pues información sobre el desempeño. De nuestra tienda. Y debajito está la parte de finanzas. ¿Qué hay en la parte de finanzas? Pues los pagos. Extractos mensuales. La configuración justamente de los pagos. Y abajito también existe la parte de marketing. Que al igual que otros marketplaces. Etsy te da la oportunidad de encender anuncios. Aquí lo puedes hacer. Se llaman Etsy Ads. Y los estaremos viendo en otro video. Ok. Integraciones. Pues si queremos integrar Etsy. Con algún tipo. De herramienta. Que nos ayude a manejar la plataforma. Pues básicamente aquí lo puedes hacer. Si te fijas. Es un panel bastante sencillo. Aquí nosotros vamos a desactivar el producto. Que acabamos de encender. Porque no queremos que se haga ninguna venta. Y ya por último. Lo que quiero que veas. Es que en la parte de abajo. De la página principal de Etsy. Aparece una opción que dice. Manual de vendedor. En la cual. Existen diferentes categorías. Diferentes opciones. Que seguramente te van a ayudar mucho. A que puedas justamente. Configurar tu tienda. Aprender. Como sacar el mejor provecho a la plataforma. Pues para que puedas vender. Lo más rápido posible. Pues muy bien. Ahora lo que quiero mostrarte. De una manera muy rápida. Son esas preguntas frecuentes. Que existen con Etsy. Te las voy a contestar ahora. Y también te voy a dar algunos tips. Cosas que debes evitar que sucedan. Para que pueda realmente. Convertirte en un buen vendedor. En esta plataforma. Muy bien. Pues cuáles son esos tips. Y datos extra. Que te quiero dar. Vamos a arrancar. Con la primer duda básica. Que es. Cuánto es el costo por vender. Muy bien. Etsy te cobra 20 centavos de dólar. Ahí disculpen. 20 centavos de dólar. Por SKU publicado. Y es lo que te mencionaba. Cada. Cada código de producto. Es un SKU distinto. Ok. Entonces bien importante. Que lo sepas. Más una comisión. Por venta del 5%. Del total. De esa venta. Y esto es lo que te cobra Etsy. También hay una comisión bancaria. Que te van a cobrar. Por cada transacción. Que eso es lo que cobra el banco. Por la transacción. Que más o menos ronda. Por ahí los 4.5%. Del total. Más 10 pesos mexicanos. Fijos. Entonces. Esto es lo que se estará cobrando. Por cada una de las ventas. En el caso de Etsy. Te cobras 20 centavos. Por publicar. Que es lo que nos iba a cobrar Etsy. Ahorita. En nuestra tarjeta. Y después. Por cada venta. Nos va a cobrar el 5%. También habrá que pagar la comisión. Que son otros 4.5%. Más 10 pesos fijos. Por eso te mencionaba. Que más o menos contemplar. Por ahí de. Un 10%. Que vas a estar como. Quitando de tu ganancia. Al momento de que vendas en Etsy. Para que puedas calcular bien los precios. Ok. Lo que vas a poner de precio. ¿Cómo enviar mis ventas? Etsy. Te deja esto 100% a ti. No existe mercado de envíos. No existe ningún compañero. Como los de Amazon. Tú tienes que buscar un buen proveedor de envíos. Buscar unas buenas tarifas. Para que puedas enviar. Tanto en México. Como a nivel internacional. Así que si tú eres un vendedor mexicano. Y encuentras alguien que te ofrezca tarifas nacionales más económicas. Separa los envíos. México e internacional. Para que puedas ofrecer precios distintos. Ok. ¿Qué onda con Hacienda? ¿Ocupo estar dado de alta o no? Es ideal que estés dado de alta. Porque pudieras tener problemas. Si empiezas a generar ingresos. Si no los reportas. Lo que sí es que para vender. No necesitas. Es decir. De entrada. No ocupas estar dado de alta en Hacienda. Pero sí te recomiendo. Bien importante. Que decidas darte de alta. Para que empieces a registrar. Y reportar esos ingresos. Porque no queremos que te vayas a meter en problemas. A futuro. Cuando ya empieces a vender. Y a tener pues esos depósitos en tus cuentas. ¿Cuánto dura cada anuncio? Cada producto publicado. Pues lo que te mencionaba. Cuatro meses. Después de ese tiempo. Caduca. Si no le pusiste que se renovara automáticamente. El anuncio se va a dar de baja. Así que tendrás que volverlo a publicar. Te recomiendo que si es un producto. Que vas a tener. Constantemente. Pues deje la renovación en automática. ¿Cuánto paga Etsy? Bien importante. Para vendedores que tienen menos de 90 días vendiendo. Sus fondos están disponibles. En un tiempo al estimado de 7 días. Hábiles post venta. Es cuando ya tendrán sus fondos disponibles para retiro. Y para vendedores que ya tengan más de 90 días vendiendo en la plataforma de Etsy. Regularmente ya esos fondos estarán disponibles. Perdón. Disponibles. Para depósito al siguiente día hábil. Después de haber hecho la venta. ¿Ok? ¿Qué más? Principales errores al vender. Cosas que debes de evitar hacer. Para que no te vayan a afectar como vendedor en esta plataforma. Catálogo limitado. Si subes muy poquitos productos. Igual tus ventas van a ser poquitas. Necesitamos realmente tener un catálogo nutrido. Para que existan mayores posibilidades de que nos encuentren. Que el contenido sea de baja calidad. Malas fotos. Malas descripciones. Que no agreguemos keywords. Que no estemos haciendo títulos. Que realmente sean alineados a lo que la gente suele buscar. Ve mis otros videos donde hablo también del resto de marketplaces. Y como te doy consejos para que puedas encontrar los mejores títulos. Bien importante que te pongas en los zapatos de los usuarios. Y uses títulos que estén muy alineados a lo que los usuarios suelen buscar. Que tus envíos sean muy caros. Si no tienes una buena negociación con proveedores. Y quieres cargarle toda la mano al comprador con los envíos. Créeme que te vas a quedar sin clientes. Así que trata de encontrar buenas negociaciones. Te voy a dejar un video en la parte de arriba. Donde hablo precisamente de como conseguir mejores tarifas. Con las paqueterías. Para que puedas conseguir esas negociaciones. Y entonces puedas ofrecer tarifas de envío. Muchísimo más atractivas. Y con eso generar más ventas. También que tus títulos sean poco atractivos. Lo que te mencionaba hace unos puntos atrás. Si tus títulos no están alineados a lo que la gente suele buscar. Créeme que por más bonito que sea tu producto. No te van a encontrar. Y si te encuentran al lado de un título atractivo. Van a darle clic mejor al título. Que se ve más atractivo que al tuyo. Así que trata de alinearte mucho a lo que la gente busca. Y también el tema de no promover tu tienda. ¿A qué nos referimos? Tienes que utilizar las redes al final del día para difundir tu tienda. Con amigos, con familiares. Crear algún tipo de campaña dentro de la misma. Tratamos de crear visitas a nuestros productos. El algoritmo funciona igual que cualquier otro marketplace. Entre más visitas detecten nuestros productos. Más va a posicionar nuestra tienda y nuestro contenido. Para que sea más visible a más personas. Así que bueno. Estos son los consejos que quería darte. Ten mucho cuidado con esto. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Espero que esta información te ayude. Para que puedas empezar a vender en esta plataforma. Lo más pronto posible. Cualquier comentario te lo agradeceré mucho. Y recuerda que la mejor manera de apoyar mi contenido. Es suscribiéndote a mi canal. Por el día de hoy ha sido todo. Y espero que nos podamos ver en el próximo video. Hasta luego. Chau.